Seguimos todavía, la economía sigue temblando, seguimos temblando los argentinos, el dólar sigue dando saltos, realmente ya se dio por terminada esta crisis cambiaria varias veces, bueno, y nadie acertó, y continúa, y se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario, y la crisis continúa, porque bueno, lo que dicen los analistas es que acá hay una crisis estructural, que no es un secreto para ningún argentino que viene hace décadas, pero además hay una crisis estructural, coyuntural, en función del endeudamiento, del alto endeudamiento que tiene nuestro país y que lo lleva a niveles tan grandes que resulta poco creíble para propios y extraños la posibilidad de repago, y en todo caso si hay una posibilidad de repago, ¿a qué tasa de interés? Y bueno, obviamente que eso hace escasear las fuentes de financiamiento, y por lo tanto, bueno, la desconfianza se espirala y sigue. Nadie puede pronosticar hoy, yo me incluyo, cuándo va a terminar esto, cuándo se va a estabilizar, todo el mundo está esperando una meseta, fundamentalmente del tipo de cambio, como para tenerlo como referencia de los precios, obviamente indirectamente de los salarios, también de la actividad económica, pero bueno, las noticias en cuanto a la recesión incipiente, y ya no tan incipiente, que está ganando la calle y obviamente las fábricas y toda la actividad económica, ya se reflejan en las estadísticas, con tasas de interés altísimas, realmente es bastante poco el margen que le queda a los empresarios para poder seguir con sus actividades productivas. Entonces, bueno, la pregunta del millón, ¿cuándo pasará este temblor? Vamos a ver si en las próximas semanas podemos contestarla.